Grupo firme tendrá show de medio tiempo en el Estadio Azteca. La agrupación mexicana hará historia al tener su espectáculo en el Monday Night Football de los Cardinals contra los 49ers. La espera terminó y luego de dos años de ausencia, la NFL regresa a México para disputar un partido oficial de sabor especial, pues es un duelo divisional entre los Arizona Cardinals y los 49ers de San Francisco. Para ello, está preparando una fiesta. Y como no podía ser de otra forma, la NFL confirmó la presencia de unos invitados especiales para amenizar el medio tiempo del encuentro entre Cardinals y 49ers. De Andre Hopkins, Christian McCaffrey y Keiler Murray no serán las únicas estrellas que pisarán el Estadio Azteca el próximo lunes en el Monday Night Football de la NFL, pues se confirmó que Grupo Firme, una de las agrupaciones más reconocidas a nivel internacional en el género del regional mexicano, pondrán a gritar a todo el coloso de Santa Úrsula con su show de medio tiempo. La agrupación comandada por Edwin Kass manifestó su deseo de tocar en el Super Bowl algún día. Y aunque este partido no es el Super Tazón, sí es el duelo de horario estelar, por lo que será transmitido para todo México y Estados Unidos en televisión nacional. ¡Puro Grupo Firme! Disfrutaremos de un show de medio tiempo increíble durante el NFL México Game, se lee en el Twitter oficial de la Liga. Por su parte, la agrupación se mostró agradecida y encantada con esta oportunidad. Nos apoderaremos del medio tiempo en México. Nos vemos este lunes 21 a las 8.15 de la noche, se lee en su cuenta de Instagram. Esta decisión de parte de la NFL ha causado opiniones divididas entre los internautas, pues hay quienes apoyan la aparición de Grupo Firme en el duelo entre los 49 de San Francisco y los Cardenales de Arizona, y hay otros que han criticado con todo, pues esperaban un show más rockero. De esta manera, Grupo Firme cerrará el año más exitoso de su carrera, pues deleitarán con éxitos como En Tu Perra Vida, El Tóxico, Ya Súperame, decide tú o Gracias a 80.000 personas en el majestuoso Estadio Azteca el próximo lunes 21 de noviembre, después de haberlo hecho en el Zócalo de la Ciudad de México y en el Foro Sol este mismo año. El partido entre San Francisco y Arizona es el quinto y último fuera de Estados Unidos esta temporada, es el cuarto en territorio mexicano en temporada regular, comenzando en el 2005 entre esos mismos dos equipos. Para más chismes, tops e información y estar bien conectado a las redes sociales, quédate aquí nomás en La Mejor FM. ¿Y tú a quién apoyas? ¿A los 49ers o a los Cardenales de Arizona? No olvides compartir y reaccionar.